Hay que bajar a la calle, hay que ir a los barrios obreros, hablar con la gente trabajadora y conocer sus problemas. Y el problema de la ocupación ilegal es un problema muy real, tan real que la gente lo está pasando mal, muy mal y está desesperada. Es una situación tan alarmante, tan desesperante que hasta temes irte de vacaciones, de unas merecidas vacaciones con tu familia que te has ganado con esfuerzo y con trabajo. Igual que la casa en la que vives, pero la maldita realidad es que cuando llegas con las maletas a la puerta recién llegado y metes la llave en el bombín, como bien ha dicho Mamen Peris, te das cuenta de que la llave no entra. No reconoce el sufrimiento de la gente y cuando hacen alguna referencia, pues intentan diluirlo con que las viviendas ocupadas son de grandes fondos. Pero no, señores del Botanic, las viviendas ocupadas son de los valencianos y tenemos la obligación de defenderla de las ilegalidades de unos pocos. No ignorarlos y fomentarlas, que es al final lo que están haciendo ustedes. La resolución que debemos tener todos es que la ocupación ilegal es un delito y como tal debe ser perseguido siempre, porque sin respeto a la propiedad privada es imposible la libertad. Y así lo recoge la Constitución en su artículo 33 o en el artículo 18.2.